El Swarovski es un cristal que se caracteriza por su hermoso brillo debido a sus cortes perfectos Hoy en día se impone por sus diferentes formas y muchos diseños Pero lo más importante de todo es que Variedades Carol tiene su distribución Hoy elaboraremos estos preciosos aretes ideales para el día o para la noche Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Herraje Topo, un par Nylon Barracuda, 2 metros, calibre 0.22 Cristal Swarovski Paradise Shine, 100 unidades Cristal Swarovski Light Amatist, 20 unidades Mariposas, 2 unidades Alambre Bidesmith, 1 metro Cristal Swarovski, Cristal Gold Shadow, 6 unidades Herraje Argolla Trenzada, 2 unidades Bueno, aquí en la tabla de diseño ya tengo organizados mis materiales Entonces lo primero que hago es tomar el nylon y cortar 50 centímetros para empezar a cubrir la base trenzada Cuando tengo el nylon, entonces lo primero que hago es tomar del Swarovski pequeño que es este que viene aquí Yo lo voy a combinar de esta manera para que se vean de diferentes tonalidades Entonces cojo uno así y uno moradito Y los voy a, tomo estas dos puntas Para empezar lo voy a hacer así Tomo estas dos puntas y las introduzco por una de las ranuras de este ray Y templo, dejo una unos 10, 15 centímetros así más o menos Y ahora sí templo la otra Y me queda así En cada ranura vamos a colocar dos ¿Cómo hago? El que es más largo lo meto en la siguiente de abajo hacia arriba Sosteniendo con los deditos acá Estos dos primeros porque al empezar necesitamos algo de ayuda Luego tomo otra vez Voy a colocar ahora un verdecito Con un morado Aquí tengo más moraditos Este color es muy bonito y al combinarlos Causan un efecto visual muy agradable Así Entonces por aquí por donde yo salí Por ahí mismo me devuelvo Para que queden un poquito amontonados y se vea irregular Así Y sigo templando aquí Que quede bien apretadito Bueno Ahora me paso A la siguiente ranura Y hago lo mismo Y hago lo mismo Vuelvo y tomo Dos cristalitos Ustedes van combinando Al gusto Al gusto que ustedes prefieran Yo aquí lo voy haciendo así Tengo tres tonos Y los estoy colocando aquí Aquí ya no tengo necesidad de templar tanto porque ya está ajustado el tejido Entonces ahora otra vez voy a la siguiente ranura Y tomo otro dos Voy a colocar otro verde Y otro moradito Y recuerden devolverse siempre por ahí mismo Y así voy a hacer todo el resto Bueno como ustedes ven Aquí yo estoy terminando Ya casi me falta solamente esta ranurita que está aquí Entonces Como les dije en un principio Este nylon que está acá al otro lado Ya no hay necesidad de sostenerlo Era solamente al principio Entonces aquí ya Cuando termino quiero que vean Como hago para rematar atrás Y ahora les voy a mostrar como queda este tejido por detrás Entonces ahora sí Y recuerden siempre que uno se devuelve por aquí mismo Cuando ya estoy aquí Así templo Apreto bien De todas maneras como el nylon no es tan grueso Mucho cuidado de no ir a reventar Acomodan bien las piedritas Que el nylon no les vaya a haber quedado por ahí Sin apretar Debe quedar bien firme En caso de que sientan que queda flojo Ustedes hacen Por acá templa Y el tejido queda así Acá atrás Quedan esas dos tiritas Entonces lo que voy a hacer es Hacer un nudito así Hago una Dos veces Y con el tercero vamos a sellar Para que ese nudo no se desbarate ¿Cómo sellamos? Juntamos Juntamos las dos tiras Y hacemos este nudo Bajo Sin apretar Abro las dos tiras Y lo arrimo Bien bien Entonces ahí el nudo no se zafa Y luego corto lo que sobra Y oculto el nudito Entonces Es un trabajo Por delante Queda así Impecable No se nota con que se amarró Y si ustedes nos observan Por detrás Queda casi perfecto Si no les gusta Esa de estas tiritas Que sobran Ustedes las ocultan Empujando Hacia el fondo Y no pasa nada Entonces ahora Esta es la primer base Lo que hicimos Fue esta primer parte Esta que está aquí Ahora vamos a hacer Esta Entonces Tomamos Una base para arete Cortamos De nuevo 50 centímetros De nylon Bueno Entonces También De igual manera Cortamos 50 centímetros De nylon Y dejamos En la parte de atrás Igual manera Unos 10 centímetros Para poder amarrar Bueno Entonces ahora Si Lo que hacemos Es Vamos a tomar Primero Uno pequeño Y luego Un moradito De estos Que es más grande Este es otro tipo De De Swarovski El uno era Más pequeñito Y vamos a juntarlos Para causar Este efecto Y nos vamos a meter Por las ranuras De la De la flor Primero que todo Antes de eso Se me olvidaba Decirles Para que trabajemos Más fácil Podemos hacer Con un punta redonda Ampliar un poquito Más La basecita Del arete Entonces por ahí Nos vamos a devolver Bueno Entonces Dije que dejábamos Un hilito Para amarrar Y por ahí mismo Nos vamos a devolver Primero Empezamos Por la ranura Del arete Así Y esto va Lo acomodamos Aquí Luego Siempre sostengo El nylon Que está acá atrás Y luego Coloco otra vez Lo mismo Vamos a hacerlo Tres veces Aquí le estoy colocando Otro color Pero pequeñito Y luego Paso a colocar Uno grande Y va En la otra ranurita O sea En esta Y vamos Apretando De igual manera Nos devolvemos Por aquí Bueno Aquí ya Coloqué Tres veces Por las ranuritas Me metí Ahora vamos a hacer Otras tres veces Pero vamos a dejar A tratar de que quede Aquí encima Para poder rellenar El topo Entonces Que hago Lo mismo Primero Uno pequeñito Y luego Uno grande Y lo coloco Encima O sea Así Ellos se van Acomodando De todas maneras Entonces Y bajo Por aquí Cuando apriete El nylon Lo acomodo Si se les acomoda Ahorita No importa Aquí por ejemplo Aquí ya salió El nylon Entonces Acomodo De esta manera Y aprieto Y me voy Para la otra base Y hago lo mismo O sea Para este pedacito De acá Cojo Otro pequeño Y le coloco Otro moradito Pero más grande Paso Paso por detrás Y lo acomodo En la otra base O sea En esta Así Y ahora Y ahora me falta Solamente esta De acá Cuando ya He terminado De cubrir La base Me volteo Y hago lo mismo Que hicimos Con la primera Que es el nudito Lo mismo Uno Dos Y sellamos Sellamos Así Y abrimos Las dos Puntas Y cortamos El resto Este nudito También se puede Ocultar En medio De la ranura Este es por detrás Y así es por delante Cuando ya tenemos Estas dos bases Vamos a empatarlas Con un pedacito De alambre De esta manera Entonces Tomamos En la mitad Del punta redonda Giramos Y levantamos Y nos metemos Por aquí Por una de las ranuras Del herraje Entorchamos De esta manera Acercamos Que la ruedita Nos quede Mucho movimiento Que no nos vaya Tampoco a quedar Tan grande Y hacemos Uno Un giro Y dos giros Cortamos Cortamos Lo que sobra Y colgamos Un swarovski De estos Medianos Templamos Un poquito Para que quede Bien hechecito De nuevo Entorchamos De esta manera Así Levantamos Aquí Y vamos a tomar La base Y conectamos En la parte de atrás Trae una argollita Con la que vamos A conectar Y Lo mismo Entorchamos Dos veces Una Y dos veces Cortamos Les va a quedar Torcido Entonces Cuadramos Que el entorchado Nos dé Para que la base Gire Como se hace Tomamos Aquí Y giramos Ya quedó Perfecto Hasta que ustedes Sientan Que les queda Así Bueno Entonces ahora Si Vamos a hacer Esta parte Que ustedes Ven acá Que es preciosa Entonces Lo hacemos De que manera Desde este centro Vamos a dejar Siete espacios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En el que sigue Lo vamos a colocar Y me queda Exactamente en la mitad Tomamos El alambre Y hacemos Lo mismo Esta Huequito Así Y levantamos Aquí Y en el Dejamos Siete espacios Como les dije Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y en este Y ahí Nos vamos a meter Teniendo cuidado De no tomar El Swarovski Bueno Cuando ya tenemos Esta parte Sabemos que es Exactamente En la mitad Lo que hacemos Es Cerrar Y entorchamos Uno Lo mismo Que hicimos Arriba Y dos Y cortamos El sobrante Ahí vamos a meter Un Swarovski De estos De los Grandecitos Y vamos a meter Cuatro pequeñitos Los pequeñitos Los hice De la siguiente Manera Tomo un pedazo De alambre Y en la punta Y en la punta Hago este trabajo Así Con la punta Más delgada Cuando me queda Así Tomo Esta pinza Templo de aquí Y corro Hacia abajo Y aprieto Haciendo una especie De alfiler Cuando ya está Así Y si quiero Que me quede Más pequeño Le corto Un poquito Sin ir a cortar El alambre Para que me quede Más pequeñito Y vuelvo Y cierro Cuando ya está Así Entonces Tomo Un cristalito De estos De los pequeños Y lo bajo Entonces me causa Este efecto Muy delicado Que parezca Un alfiler Y hago Una argollita De ese tamaño Así Y la cierro También Con dos vuelticas Como digo Una Y dos Y corto De estas Tenemos que hacer Doce Bueno Entonces Cuando ya he hecho Los doce Que les dije De los pequeños Vamos a Hacer una argolla Así Y no la vamos A cerrar Todavía Sino que vamos A meter Cuatro De los pequeñitos Entonces Lo vamos a meter Por aquí Uno Dos Tres Y cuatro Luego Los entro En la En el huequito Que hice En la argollita De esta manera Ahí quedaron ellos Ahí están Entonces Voy a cerrar Tomo De esta manera Para no irme a confundir Y aprieto Y hago dos vueltas Una Y dos Corto Tomo De nuevo Dejo un centímetro De distancia Hago otra ruedita Y voy a saltar Voy a saltar Un espacio Y en el siguiente Cierro De esta manera Hago uno Y otra vueltica Corto el excedente Coloco otro cristal Y hago exactamente El mismo procedimiento Anterior Coloco la circunferencia Y meto otros cuatro Los coloco Los organizo Hacia abajo Templo Hacia abajo Y cierro Cierro Uno De esta manera Muevo el alambre Dos Me voy Hacia el otro lado Para no Descuadrar la mitad Y hago lo mismo Es así Como está quedando Ahora lo que voy a hacer Es a colgar Las lágrimas O sea Esta parte Que ustedes ven aquí Entonces vamos a empezar Con la del centro La del centro Lleva un cristal De estos Las otras no Los otros dos lados Para poder hacer Un terminado En B Así Entonces tomamos Una lágrima Y metemos De arriba Hacia abajo El alambre ¿Para qué? Porque yo hago Este efecto Entonces dejo Por acá Dos centímetros Lo subo Y me subo Así Y este Lo voy a subir Y este lo corro Y hago Una X Sostengo La X Le doy Una vuelta Y dos Recorto Aquí practicamos Mucho el entorchado Coloco El Swarovski Hago de nuevo La vueltica Levanto Y me cuelgo Del centro Pero voy a hacer Lo siguiente Como hay cuatro Lo que hago es Corro dos Hacia un lado Dos Hacia el otro Y en este Pedacito Que me queda En la mitad Meto el alambre Y agarro De esta manera Así ¿Por qué hice eso? Para que me queden Repartidos Los cristales En la misma cantidad Y luego Si cierro Hago Uno Dos Y corto Y así me queda El procedimiento El procedimiento Acá es diferente Tomo la lágrima De arriba Hacia abajo Introduzco el alambre Dejo dos centímetros Más o menos Subo Y hago una X Este para abajo Y este para arriba Porque con este Es el que voy a doblar Y sostengo Que me quede Todo en la mitad Así Luego giro Una Dos Que me quede Bien bonito Porque aquí Vamos a hacer Un empate Ahora Tomo Y hago lo mismo Pero No voy a introducir Un suarosque Sino que hago Una argollita Esto es para quitarle Largo Y nos quede en B Vuelvo y cuento Dos para un lado Dos para el otro Y aquí me meto Subo Bien el alambre Me quedo allí Y hago otra vez Uno Y tapo El añadido Dos Entonces me va a quedar Perfecto de esta manera Corto Y enderezo Entonces me queda así Lo mismo hago Al otro lado Bueno Y así queda Nuestro arete terminado Y Aquí les muestro Otra variedad Recuerden que quedo en espera De sus comentarios De sus likes Tenemos despachos Dentro y fuera del país En todas nuestras tiendas Van a encontrar La nueva tendencia De Swarovski Nuevos cortes Nuevos diseños Nuevos colores También tenemos distribución Para todo el país Despachos También tenemos Y espero que les haya gustado El tutorial Bueno Y así hemos terminado Por el día de hoy Fue un placer Haber estado con ustedes Los espero En una próxima oportunidad Con un nuevo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!